Scarlett Maciel Almanzar Jiménez, la expareja del merenguero El Cata, criticó que las autoridades mantengan detenido al artista después de que ella retirara la querella que interpuso alegando violencia de género. El reporte con Yanela Pimentel. Scarlett Maciel Almanzar, expareja de El Cata, se decidió a dar declaraciones a la prensa. Explicó que el pasado 7 de enero desistió de la denuncia que había interpuesto contra el artista. Porque aquí está un acta de desistimamiento de la denuncia que yo hice el día 7. O sea, ya yo desistí totalmente de este caso. Yo me presento aquí sin mi abogado porque realmente no lo necesito, no corro ningún peligro con esta persona. Aclaró que desconoce por qué es mantenido en prisión el intérprete de Ella es loca con su tigre. Yo no tengo ya nada en contra de él. Lo hice tanto escrito junto con el abogado de él y el mío y lo hice personal frente al fiscal Héctor en la fiscalía. La joven modelo manifestó que entre ella y El Cata solo hubo un problema de pareja pero que ya todo había quedado aclarado. Porque hubo un pequeño inconveniente. Cosas de pareja realmente. Se resolvió exactamente como cosas de pareja. Y lo hice personalmente en la fiscalía con este papel. Es todo lo que puedo aportar al caso. Este miércoles el Cata fue detenido en la unidad de atención a víctimas de violencia de género y sometido a varias pruebas psicológicas. Luego fue trasladado a la fiscalía del Distrito Nacional donde se le conocería medida de coerción. Con frecuencia las mujeres agredidas desisten de seguir el caso en plano judicial. Sin embargo, el Ministerio Público está en la obligación de investigar a profundidad. Yanela Pimentel, CDN.